Hola gente Bienvenidos a este juego Desde Siding Head Voy a probarlo Bienvenidos A ver Al parecer el Siding Head Está ahí No se que esta bien Bueno Bueno Ok No le entiendo No le entiendo ni guayaba Porque no se ingres No le entiendo ni guayaba No se ingres Ok, yo lo voy a explicar Ah, eso puede saltar Bueno, a ver Ok Creo que se trata de un sujeto Que se va al bosque negre O digo, ah Diablo Lo más exclusivo No, no, no No, perdón Es que Semilesmo la trapa Creo que la historia Se trata de un sujeto Que se fue a casar Al Bosque Negro Transparence de raiva Hasta el Siding Head A ver Ok 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 Qué quiten A ver Oh Si, tengo un rifle Tengo un rifle Ok Te veo un poco largueado Perdón, porque me voy a un poco largueado Perdón, perdón Con el ajo Un poco intenso Muy intenso No podría estar más intenso Ok A ver Tendré que Ver el Lo siento Es que me voy un poco largueado Me voy un poco largueado Voy a configurarlo Ok Por parecer me va así Cambio mucho Cambio mucho Cambio mucho Las texturas Ok Si Si Ok Este Lo he saltado Esto lo voy a cortar Ok Ok Que me estoy yendo bien Creo que me voy a abrir Pero Ok Ok Ok, ok, ok 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 Ok, tengo aquí el de gallina Ok, tengo aquí el de gallina Ok, tengo aquí el de gallina Ok, ok, ok Ok, ok Se suena así Oh Ok, ok Ok, ok No, no me iré Ok Ok, 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 ok